Música Cordial saludo y bienvenidos a una nueva semana de información en mundo, más noticias, gracias a todas las personas que se conectan a través de las redes sociales. A continuación nuestros titulares. Un nuevo caso de hurto se registró en los últimos días en el sector Rancho Triste, Corregimiento de San José. Autoridades investigan los hechos. Con un significativo recorrido por el país y varios años de experiencia, el capitán Guillermo Steven Salgado es el nuevo comandante de policía de La Ceja. En medio de una importante premiación se llevó a cabo la cuarta versión del concurso Antójate de Café hecho en La Ceja. Se reconocieron las 13 mejores tazas y 4 categorías especiales. El historiador Rubén Guillermo González participó en la Convención de Centros Históricos de Antioquia, un espacio para continuar en la búsqueda de estrategias para el rescate de la tradición. Estos y otros hechos en la presente emisión, hoy con Natalia Montoya. Iniciamos con toda la agenda informativa para el día de hoy contándoles que continúa la preocupación en el territorio cejeño por los constantes hurtos en la zona rural. Las autoridades investigan un caso presentado en los últimos días. Además, durante este fin de semana se llevó a cabo una caravana por la seguridad. Durante este fin de semana la Administración Municipal de La Ceja llevó a cabo una nueva caravana por la seguridad. El porte de armas blancas y los casos de intolerancia continúan siendo una problemática constante en los establecimientos abiertos al público. Buscan estrategias para la disminución. Realmente también en el recorrido se logró evidenciar algunos ciudadanos portando y consumiendo sustancias psicoactivas. Realmente nosotros venimos adelantando esas campañas de prevención. También atendimos algunos casos de intolerancia que desafortunadamente a veces afecta la tranquilidad de los ciudadanos, el descanso. Aún seguimos registrando muchos casos por contaminación de ruido en el cual vamos a trabajar para implementar diferentes estrategias que permitan disminuir esa problemática que tenemos en nuestra ciudad. El secretario de gobierno habló acerca de un hurto registrado en el sector Rancho Triste, Corregimiento San José, donde varios hombres abordaron a dos ciudadanos quitándoles todas sus pertenencias. Trabajan en la investigación del caso. Realmente el fin de semana también se nos presenta un hurto en el sector Rancho Triste, donde desafortunadamente cuatro sujetos abordan a dos ciudadanos y los despojan de sus pertenencias, se les llevan una suma de dinero, se les llevan los celulares. De tal manera que ya venimos trabajando y vamos a implementar en los próximos días un plan de trabajo que nos permita tener más presencia en la zona, que nos permita disminuir estos casos que desafortunadamente a veces afectan a los ciudadanos. Pero decirles que no nos vamos a quedar quietos, que con el acompañamiento de nuestra Policía Nacional, con el esfuerzo que vamos a hacer desde la Administración Municipal, vamos a tomar cartas en el asunto, con la cooperación y ayuda de toda la comunidad. El secretario recordó a la comunidad la importancia de denunciar a tiempo cualquier hecho de inseguridad ante las autoridades correspondientes. Y también en materia de seguridad les contamos que en los últimos días llegó al municipio de La Ceja el nuevo comandante de Policía, el capitán Guillermo Steven Salgado. Él nos habló acerca de sus expectativas y de los resultados entregados en la última semana. Con 35 años de edad y 16 años de experiencia en la Policía Nacional, el capitán Guillermo Steven Salgado es el nuevo comandante de La Ceja, un hombre con una importante trayectoria profesional y personal. Él espera realizar un trabajo articulado con las autoridades y la administración local. Vengo destinado a realizar todas las actividades en prevención y convivencia de seguridad ciudadana. ¿Quién es el capitán Salgado? El capitán Salgado es un joven que viene con muchas expectativas al municipio. Soy administrador de empresas, administrador policial, especialista en gerencia para el desarrollo en la gestión pública. Tengo una maestría en seguridad pública y prontamente continuaremos con un doctorado en seguridad y defensa estratégica. Este es un perfil que me da un plus para poder continuar generando todas las estrategias con el fin de poder mitigar los riesgos que se nos presenten en el municipio de La Ceja. Articulado con nuestra alcaldía municipal, un trabajo mancomunado, continuo, con el fin de llevar la vocación de éxito que es la tranquilidad de todos los cejeños. Es importante realizar todas las actividades preventivas que conlleven a mitigar estas actividades delictivas. El comandante entregó además un importante balance en tema de capturas por orden judicial, violencia intrafamiliar y homicidio. Tenemos un capturado por porte ilegal de armas mediante orden judicial. Tenemos otro capturado por porte y tráfico de estupefacientes mediante orden judicial. Tenemos un capturado por violencia intrafamiliar. También el día de ayer quien se encontraba pegándole a su mamá y a su hermana reciben varios golpes contundentes y es la acción de la Policía Nacional que logra contrarrestar este delito. Tenemos otro caso importantísimo en el esclarecimiento de temas de vida, sujeto que está vinculado con el tema de homicidio que se nos presenta en el sector de la Unión, donde se logra la captura mediante orden judicial y estas personas llegarán a responder ante la justicia por todas sus actividades delictivas. Es así como durante el fin de semana en un trabajo articulado con Secretaría de Gobierno, nuestra alcaldesa, todos los entes gubernamentales, comisaría, personería, ICBF, todos en este trabajo vinculante realizamos una caravana de la seguridad donde damos esa tranquilidad y ese control a estos establecimientos de consumo de vidas embriagantes, incautación de estupefacientes, armas blancas, incautaciones de diferentes elementos que conllevan a generar cualquier situación de peligro a toda la comunidad de la CEA. El comandante destacó las acciones realizadas para garantizar la seguridad ciudadana en el territorio, tienen altas expectativas en el municipio y aspira a realizar su trabajo con compromiso y transparencia, entregó un mensaje a la comunidad. Lo primero que decirle a la comunidad es seguir realizando este tipo de actividades de informarnos todas las situaciones que se vienen presentando anómalas en el municipio, porque ustedes son los ojos de nosotros, los veedores del servicio de policía, sabemos que tenemos errores como cualquier ser humano, que tenemos problemas en el municipio, pero que por eso a través de este trabajo articulado con nuestro secretario de gobierno, a través de los PICs que son importantísimos en el municipio, vamos a generar todas esas estrategias que van a conllevar a mitigar los riesgos que se nos presentan en el municipio, factores que inciden en la toma de decisiones, tanto policialmente como gubernamentales, para el mejoramiento continuo. Le deseamos muchos éxitos al capitán Guillermo Steven, y cambiando de tema les informamos que fue todo un éxito la cuarta versión del concurso Antoja Té de Café Hecho en la Ceja, para el año 2024 se tuvo una importante representación de las mujeres cejeñas. El concurso Antoja Té de Café Hecho en la Ceja, en su cuarta versión, entregó más de 27 millones de pesos a 17 caficultores cejeños. Se premiaron las 5 mejores tazas, 4 categorías especiales y por primera vez las 8 mejores tazas siguientes debido al buen puntaje de los lotes. Para ellos fueron entregados 500 mil fertilizantes para sus unidades productivas. La verdad es que es un excelente concurso, un concurso, como lo dije ahora, de talla mundial. Los cafés que participaron de estos productores están casi en promedio por encima de 85 puntos en la escala del SCA. Eso es un café que puede concursar en cualquier parte. Así que nos sentimos muy complacidos, nos sentimos muy contentos. Les queremos hacer un reconocimiento muy grande a los productores por ese esfuerzo, por esa calidad que están produciendo. Y estamos convencidos que ese café, aparte de la premiación de hoy, que de hecho es muy meritoria, vamos a tratar de con la federación hacer una venta y que se le pueda conseguir unos recursos adicionales para estos productores de café. Desde esta entidad se reconoce la calidad del café de cejeños. Se espera que este sector encuentre un equilibrio en su productividad y se obtenga el apoyo del Gobierno Nacional en cada una de las estrategias pensadas para el gremio. Digamos que cafeteramente Antioquia sigue siendo un departamento muy importante para la producción de café en Colombia. Se trata de construir una agenda desde la federación, desde el comité. Se trata de hacer los acercamientos que más se puedan con el Gobierno Nacional. Aquí al final lo que queremos es que hayan muy buenas relaciones, que se trabaje unido entre el Gobierno y la federación y las instituciones por los caficultores. Y finalmente todos, desde la cooperativa y todos queremos el bienestar de las familias cafeteras y de todas sus familias. En este encuentro se tuvo una experiencia como el reconocimiento de la anatomía del café, show de barismo, espacios culturales para las familias y una feria comercial que permitió dar a conocer nueve marcas locales de café. Yo he estado participando, lo que hace es que empezó el concurso de café, todos los años participo. Bueno, eso ayuda mucho a uno manejar los cafés especiales de mejor forma, buenos manejos en la finca. Estar con los cafés certificados, que ya los cafés ya no son unos cafés que son así, que allá va con cáscara, sino que ya esos son muy seleccionados. Para, porque ya el café ya solamente no se coge y se vende en la cosa, sino que ya se prueba, se cata, y se, los aromas, todo eso, entonces eso tiene que, muchos puntos para, para uno aprender. Gracias a la federación de cafeteros y los acompañantes de la federación y de la comité de cafeteros, vamos aprendiendo mucho los temas, porque ellos nos visitan en las fincas y vamos mirando que todo vaya estando bien en las fincas. El café con mayor puntaje lo obtuvo la señora Yolanda María Ospina, con 86,65 puntos. En categorías especiales fue Erika María Alzate. Y en otros hechos les contamos que La Ceja participó con dos de sus historiadores en la Convención de Centros Históricos, una alternativa para recuperar nuestras raíces. La Ceja tuvo una importante representación en la Convención de Centros Históricos de Antioquia. En este espacio, desde la Academia, se pretendía revisar las raíces de nuestros territorios y tener una recuperación cultural desde la construcción de escenarios físicos. Estuvimos en una convención desde los centros históricos a nivel Antioquia, pues los invitados fueron más o menos 60 centros históricos, y tuvimos una convención en el 3, en Medellín, y el 4, en Venecia. Fue una gran experiencia. Nosotros, de La Ceja, mandaron dos representantes, que fue a mi persona y a don Germán, que también fue en representación. Eso fue como una especie de seminario. Hubieron muchos ponentes, muy buenos ponentes, antropólogos, geólogos, que estaban hablando sobre las raíces, más que todo, de nuestros principios, de nuestros antepasados, de nuestros aborígenes, más que todo. El énfasis, más que todo, de este encuentro fue encontrar esas raíces y la conservación que tienen los centros y la importancia que tienen los centros históricos en todos los municipios. En La Ceja se tuvo una idea del centro histórico de varias entidades, sin embargo, no se cuenta con la estructuración. Luego de este encuentro, se espera que este proyecto se pueda desarrollar en la localidad y generar estrategias para la historia antioqueña. Después de este encuentro, uno viene lleno, hombre, como se dice, uno lleno de gente, de ganas y de todo, porque encuentra con personas que le dan muchas ganas de cultivar todas estas cosas y de conservar, y de pronto, hablando de pronto con la administración, con todos, para darle más importancia a esta parte, ya que uno, pues que, yo he sido una de las personas que me ha gustado escurriñar y averiguar y hacer cosas y sacar proyectos para que en este municipio no nos olvidemos de esta gente que borraron la historia y de nuestros antepasados. Entidades como la Universidad de Antioquia, con Antioquia, profesionales en antropología y prehistoria participaron como ponentes en este encuentro de índole departamental. El historiador Rubén hace un llamado al gobierno local para que la historia se convierta en un eje importante en el plan de desarrollo. Esperemos que pueda llevarse a cabo esta estrategia de gran impacto histórico y cultural para La Ceja. Los invitamos a una pequeña pausa comercial en Mundo Más Noticias. Al regreso, espere. Santo Domingo Sabio, santo de los monaguillos y las mujeres embarazadas, cada 6 de mayo se conmemora su obra en la Iglesia Católica. En sucesos, emergencias por fuertes lluvias en varios municipios de la región, operativo en la Unión, agresión a agente de tránsito en el Peñol. Ya regresamos. Hola, soy Paula, especialista y enfermera de Alesthetic. El día de hoy les quiero contar que en Alesthetic contamos con la mejor tecnología. Una de ellas es nuestro láser de 810 nanómetros para hacer depilación definitiva. Nos va a radicar entre un 80 y 90% del vello. Se puede realizar en todas las zonas del cuerpo. Nos va a ayudar con la irritación, con la policulita y nos va a ayudar a despigmentar la piel. Estamos ubicados en el Centro Comercial Viva La Ceja, local 227, en el segundo piso. Visítanos para que te des cuenta todas las oportunidades y todos los descuentos que tenemos para este mes. CJW 20 recargas de extintores, recargados con nitrógeno 100%. Equipos y elementos de protección personal, cintas de demarcación, kit para control de derrames, señal ética, tornillería, insumos para botiquines y más. Estamos ubicados en La Ceja, Antioquia, en la calle 22, número 2012. Domicilios para todo el oriente antioqueño y sus alrededores, en la línea 312-255-0733. Restaurante Colinas de Oriente, en La Ceja, cocina típica antioqueña, hecha con amor. Tenemos menú del día, platos a la carta, servicio de cafetería y refrigerios para eventos y cultivos de flores. Atendemos reuniones sociales y empresariales. Estamos en La Ceja, carrera 16, número 2160, frente a la terminal. Reservas y domicilios al 311-605-0749. También estamos en redes sociales. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans, en La Ceja, Río Negro y El Carmen, tiene para ti gran variedad en ropa, calzado y accesorios para dama y caballero. Nos hace muy felices asesorarte para que te veas y te sientas bien. Visítanos y comprobarás todo lo que tenemos para ti. Además, contamos con crédito, plan separe y ciste crédito. En La Ceja, Megastore está ubicado en la carrera 21, número 2059, media cuadra antes del parque principal y Bucanas Jeans, en el municipio de La Ceja, en la calle 20, número 1911, frente al almacén El Progreso. Almacenes Bucanas y Megastore Jeans. Lolita Hacienda de Moda. Ten la libertad de usar lo que te haga sentir única. Pasaje BBVA, local 107-117. ¿Tienes problemas con tu internet? MundoMás te trae la solución. Verifica que en tu dispositivo esté encendida la señal Wi-Fi y que posteriormente esté detectando la red correspondiente. Si el teléfono se conecta a la red pero no tiene acceso, es posible que el problema sea de la conexión a internet. Pero no te preocupes, aquí te daremos la solución. Dirígete al sitio donde tengas el modem y desconectalo de la energía. Espera 15 segundos. Pasado el tiempo, vuelve a conectarlo. Espera a que termine de cargar completamente. Y vuelve a verificar si ya tienes acceso. Si el problema persiste, verifica que todas las luces del dispositivo estén encendidas correctamente. Pero si detectas que una de estas es de color rojo, posiblemente el cable de fibra óptica esté mal conectado o presenta alguna avería. En caso de ser así, comunícate con el servicio técnico para que te puedan brindar la asesoría más acertada. Y recuerda que MundoMás te da más. Gracias por continuar con nosotros en Mundo Más Noticias. Cada 6 de mayo recordamos a Santo Domingo Sabio, un niño santo que dedicó su vida al amor y la oración. Hoy les contamos un poco de su historia y cómo desde el Colegio Salesianos de la Ceja se vincularon a la conmemoración. Domingo, que significa el que está consagrado al Señor, nació en Río del Piamonte, Italia, en 1842. Era hijo de un campesino y desde niño manifestó deseos de ser sacerdote. Cuando San Juan Bosco empezó a preparar a algunos jóvenes para el sacerdocio, con objeto de que le ayudaran en su trabajo en favor de los niños abandonados de Turín. El párroco de Domingo le recomendó al chico. San Juan Bosco, en el primer encuentro que tuvieron los dos, se sintió muy impresionado por la evidente santidad de Domingo, quien ingresó en octubre de 1854 en el Oratorio de San Francisco de Sales de Turín. A los 12 años de edad, cada 6 de mayo se celebra el Día de Domingo Sabio y la Ceja se unió a esta celebración. Hoy es el Día de Santo Domingo Sabio, es el patrono del Colegio Salesiano de acá en la Ceja. Y a nivel salesiano, toda la familia salesiana celebra este gran día. Hoy tuvimos la Eucaristía en la Basílica, iniciamos con un desfile con lluvia, pero eso no apagó la santidad y la alegría de los chicos. Llegamos al colegio, inauguración de Olimpiadas Marianas en el marco del mes de mayo y ahorita están en juegos de rotación por base, viviendo esa alegría que nos caracteriza como salesianos en el contexto también de aquí del municipio de la Ceja. En el marco de estas Olimpiadas y a través del juego, se pretende honrar a la Virgen María. Son diferentes fechas donde participa toda la institución y se genera una competencia sana y alegre. Durante todo el mes se desarrollan acciones en torno al fervor, la devoción y el reconocimiento a Domingo Sabio, santo de los monaguillos y las mujeres con dificultades de dar a luz. Murió a causa de una tuberculosis. La imagen que ustedes ven en la parte de atrás es uno de los sueños que tuvo San Juan Bosco y se llama el sueño de las dos columnas, donde está la Eucaristía en la columna más alta y la devoción a la Virgen Auxiliadora. La iglesia en ese tiempo perseguida, azotada. Don Bosco decía, los dos pilares de la iglesia que sostendrán dentro de lo que es la fe de todos los bautizados es la Eucaristía y la devoción a la Virgen Auxiliadora y hemos querido recrearlo desde el grado décimo que ha querido tener y empececer el colegio a la Virgen Madre de Dios y Madre Nuestra. Los docentes y estudiantes manifiestan su alegría por la celebración que permite el regocijo, la recreación y la espiritualidad salesiana. Se hacen juegos que llamen la atención de los muchachos, también juegos lúdicos donde aprenden sobre la historia de Domingo Sabio y la invitación a todos para que conozcan un poquito más de este santo que nos dijo que ser santos es estar siempre alegres. Nos enseña a ser competitivos y a jugar limpio. Los mensajes es que seamos alegres, que seamos competitivos, que tengamos compañerismo y que nunca hagamos peleas por perder, sino que es un juego. Prefiero morir antes que pecar es la frase más reconocida de Santo Domingo Sabio, un niño que a su corta edad mostró el amor por la vida en Dios. ¡Suscríbete al canal! Y pasando a acontecimientos de interés regional, hoy les contaremos acerca de las emergencias presentadas en varios municipios del Oriente Antioqueño, además de un importante operativo en la Unión. Emergencias por lluvias. Durante el fin de semana se presentaron varias afectaciones debido a las fuertes lluvias. En Montebello, una avalancha en la quebrada La Onda arrasó 40 viviendas en la vereda Sarcitos el pasado sábado. Horas antes, el alcalde había ordenado la evacuación de más de 100 familias por las fuertes lluvias. Tres personas resultaron heridas. A 163 familias asciende la cifra de damnificados en dos veredas, que atienden en el coliseo de ese municipio. 50 viviendas dañadas y el acueducto afectado. En el retiro, la quebrada La Agudelo se desbordó por las fuertes lluvias. El ingreso al municipio amaneció inundado en la mañana del sábado sin dejar graves afectaciones. En Cocorná, la quebrada La Chorrera amaneció con un impactante cauce el pasado sábado. Generó alerta y preocupación a los moradores y autoridades. En Río Negro, autoridades realizaron extracción de material en el Río Negro, en el sector La Pica, en la tarde del sábado, con un grave represamiento de desechos vegetales y otros materiales. En el embalse de Guatapé rescataron a un hombre que quedó atrapado en terreno de sedimento cuando pretendía cruzar la zona en bicicleta y fue trasladado a centro asistencial. En San Rafael, un minero fue rescatado sin vida tras un desprendimiento de roca. Como Luis Alfonso Giraldo fue identificado y el cuerpo fue extraído del río Nare sobre la medianoche del 4 de mayo en inmediaciones de la vereda El Topacio del municipio de San Rafael. La Unión. En zona urbana de ese municipio se ejecutó una operación especial en contra del grupo delincuencial El Mesa con diligencias de allanamiento y registro. Lograron ocho capturas por orden judicial. A los delincuentes les incautaron estupefacientes, celulares, dinero en efectivo y libretas de apuntes. Con este operativo se logra la captura de dos cabecillas, los cuales se encargaban de administrar los expendios de estupefacientes en ese municipio. Seis de las personas arrestadas fueron cobijadas con medida de aseguramiento del centro carcelario. El Carmen de Viboral. A un hombre en aparente estado de embriaguez, le inmovilizaron la moto y luego le prendió fuego para evitar que la subieran a la grúa. Autoridades de tránsito le hicieron requerimiento por conducir bajo los efectos del alcohol y además no tenía SOAT ni tecnomecánica. El hombre quedó a disposición de las autoridades competentes. El Peñol. Guarda de tránsito fue agredido. Le arrojaron pintura roja en el rostro. El sábado 4 de mayo se presentó este incidente con un individuo y un agente de tránsito. El hombre fue identificado como Diego Alexander Cardona, quien le arrojó pintura roja en el rostro al guarda de tránsito Juan Pablo Gómez Uluaga. El agresor le dijo también al funcionario que esto apenas comienza. Según se conoció hace algunos días, el agente le había realizado un comparendo al hijo del agresor. El sujeto fue capturado y un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario. Y en información deportiva con Juan Sebastián García, les contaremos acerca de las buenas noticias para el atletismo cejeño, además de la primera fecha cuadrangulares. Bienvenidos a la información deportiva en la presente emisión e iniciamos hablando de los atletas cejeños que brillaron por fuera del territorio y departamento. Y este fin de semana varios atletas del municipio brillaron en el Campeonato Nacional Federado U14 y U16 en Cali. Darwin Santiago García se consagró campeón nacional 5.000 metros marcha, mientras que Angie Daniela Salgado obtuvo la medalla de plata en los 3.000 metros marcha. De igual manera, Daniel Valencia Jaramillo fue subcampeón nacional de los 5.000 metros marcha y Salomé Mosquera Uribe consiguió el bronce de los 1.500 metros obstáculos sin rival. Es de resaltar que La Seca es uno de los municipios de todo el país con mejores resultados en atletismo, debido a que a lo largo de este año ya son 11 medallas nacionales conseguidas por los atletas de esta localidad del oriente antioqueño. También felicitamos a su entrenador Julián Flores, quien hace parte de este semillero junto al profe José de los Santos. Por otro lado, desde Ibagué llegaron también buenas noticias para el atletismo local, gracias a los buenos resultados que consiguieron Carolina Tabárez y Víctor Hugo Ocampo en la media maratón de Dulima. Tabárez, por ejemplo, ocupó el primer lugar en los 21 kilómetros élite, mientras que Ocampo fue segundo en los 42K. De esa manera, ambos continúan demostrando que siguen estando en muy buena forma física y se consolidan entre los mejores de sus respectivas modalidades y categorías. Asimismo, David Cardona ocupó el tercer lugar en los 21K de la categoría máster, mientras que Sergio Jaramillo ocupó el primer lugar en los 10K y Mariluz Gaviria, segundo lugar en los 21K máster y todos del municipio de La Ceja. Cambiamos de tema y les contamos que se jugó la primera fecha de los cuadrangulares. Comenzó la emoción desde los ocho finalistas del fútbol colombiano y Pereira, Junior, Santa Fe y Once Caldas pegaron primero y sumaron tres puntos importantes. El grande Matecaña le ganó 1-0 a Bucaramanga. Junior del local se impuso 2-1 a Millonarios y con 10 jugadores. Santa Fe le ganó por la mínima a Tolima en Bogotá, mientras que los dirigidos por el arriero, con su goleador a bordo, ganó 2-0 a Equidad Seguros en el Palo Grande. Dado los resultados, las tablas de ambos grupos quedaron de la siguiente manera. Grupo A lideró por Junior con tres puntos, seguido con Pereira con las mismas unidades y cierran Millonarios y Bucaramanga con cero puntos. El grupo B está siendo liderado por Once Caldas con tres, Santa Fe con los mismos puntos y cierran Tolima y Equidad con cero unidades. Cabe resaltar que la próxima fecha comenzará a rodar este próximo sábado para conocer quiénes son los que van avanzando en esta fase final de fútbol colombiano. Y con esta información hemos llegado a la parte final de Mundo Más Noticias. Recuerden que pueden escribirnos a nuestra línea 311-720-7043. Que tengan un feliz descanso. Música 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 CC por Antarctica Films Argentina